No es fantasía, no es ficción, la mujer vampiro existe. Ella es María José Cristerna, la mujer vampiro. A nivel mundial te has dado a conocer, no solamente por tus tatuajes, las modificaciones que te han realizado, la suspensión, sino hay algo que es muy llamativo y bonito y es que tú siendo abogada has luchado contra el maltrato de la mujer. Así es, o antes que nada, pues sí, seguir luchando, ¿no? Porque ya termina la violencia de género, que creo que nunca va a terminar, pero por lo menos levantar la voz por los más débiles. Háblanos de esas campañas que tú realizas, ¿cuál es esa misión que tú tienes? Pues yo salí de la violencia intrafamiliar de 10 años y mi misión es darle la mano a otras personas para que lo hagan. A veces ocupamos escuchar experiencias de otras personas para animarnos y si la mía puede servir de algo adelante. Y bueno, el dar testimonio siempre de esto con otras chicas es lo que yo trato de hacer. ¿Y rompiste con el de los ojos, el tatuaje? ¿Qué tal esa sensación de hacértelo? Bueno, es muy doloroso, muy, muy doloroso. Tienes que estar convencido que lo quieres para aguantar todo. Yo creo que el tatuaje de esclero ha sido de los más complicados porque también te cambia mucho físicamente, también los implantes, pero eso para mí fue algo delicado, que duré 15 años en hacérmelo y me atreví a hacerlo y bueno, estoy feliz con ello. Eres madre de cuatro hijos. ¿Cómo manejas la educación a tus hijos cuando te preguntan la diferencia, cómo manejas el tema y el día que ellos te digan yo quiero hacerme una modificación, a los cuantos años das ese permiso? Bueno, pues yo pienso que tienen que tener una edad consciente para hacerlo. Yo me dedico a ello, pero por ello no quiere decir que ellos tengan que hacerlo o nadie tenga que hacerlo. Cada cabeza es un mundo. Es más bien enfocarlos y que ellos decidan. Mi hija, la mayor, bueno, ya se casó, ya tiene dos tatuajes, pero pues era una chica de 20 años y ella tiene decisión. Los demás, pues son adolescentes y están en la transición. ¿Qué es lo que les recomiendo yo? Pues que hay que esperar, hay que ser seguro porque esto no se quita con nada. Has venido varias veces aquí a Colombia. ¿Qué es lo que más te gusta en nuestro país? Bueno, yo me siento como en México, la verdad. Son muy cálidos como en México. Me encanta la comida de ustedes. Me encanta, no sé, hay lugares como Pediria que se me hacen muy bonitos. Te podría numerar muchísimos pastos, infinidad de lugares. Bogotá mismo me encanta, me encanta la ciudad. ¿Te piensas hacer algo más pronto en tu cuerpo o cuál va a ser ese límite en el que te digas ya hasta aquí? Mira, como verás no hay mucho ya donde, ¿no? Estoy haciéndome detalles que siempre quedan como huequitos, pero ya, o sea, sin prisa, no tengo prisa de nada. Ya he hecho muchas cosas en mi vida, con calma. Más bien yo hago presencia en las expos e invito cordialmente a la gente que venga para que sepan dónde están los chamacos, como decimos en México, los hijos. Luego hacen cosas escondidas de nosotros y nos quejamos los papás. Siempre dices que tienes un 99%, ¿cuál es ese 1% que te hace falta por tatuarte? Las palmas de las manos, ya es lo único que falta. Listo, muchísimas gracias y por favor, un saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento. Bueno, pues a toda la gente que nos está viendo, pues un saludo. Y cómo se forma la cultura, bueno, con todo este arte. Saludos. Y cómo se forma la cultura, bueno, con todo este arte. Gracias por ver el video.